Las principales funciones que realiza la membrana celular son las siguientes. 1. Delimita a la célula. 2. Protege a la célula. 3. Regula el paso de sustancias a través de ella, del interior al exterior y viceversa. 4. Recibe información mediante la cual detecta los cambios que ocurren en su ambiente y así puede reaccionar ante ellos. 5. Mantiene relaciones estructurales y químicas con las células vecinas, permitiendo que las células se reconozcan entre sí, se comuniquen, se adhieran unas a otras cuando sea conveniente e intercambien materiales. 6. Fija el citoesqueleto de la célula. 7. En algunas células es importante en la transmisión de impulsos. De todas estas funciones, nos concentraremos en la regulación del paso de sustancias a través de la membrana celular. La membrana regula el paso de materiales de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la célula y lo hace de una manera especial, pues la membrana es una capa selectivamente permeable o semipermeable. Esto quiere decir que no todo puede entrar o salir. Mediante este proceso, denominado transporte, se establece el flujo de sustancias al interior de la célula. Existen los semissionales.